Puebla, tanto sindicalizados de grandes empresas como locatarios del comercio en mercados locales acusan que el clima de negocios en Puebla se ha complicado debido a la violencia y el cobro de piso. El Sindicato Nacional de Empresarios de México, SINDEMEX, refirió que de 2017 a 2018 la delincuencia que impacta a sus afiliados aumentó hasta 30%. Francisco Romero, presidente del organismo, dijo que la inseguridad no tiene color, por lo que llamó a los gobiernos de los tres órdenes a trabajar por los ciudadanos, toda vez que la situación en el Estado no solo abarca el robo de combustible, sino otros sectores y ahora prácticamente cualquier ciudadano está expuesto a los atracos. Luego de que cámaras empresariales y organizaciones civiles y profesionales exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora electa, Marta Erika Alonso, así como a diputados locales y presidentes municipales trabajar juntos para enfrentar la inseguridad y hacer de Puebla nuevamente un estado de paz social. El gremio afirmó que los hechos delictivos afectan a gente de todos los estratos sociales, a cualquier hora y en diferentes zonas del Puebla, no solo en el Triángulo Rojo. Por su parte, pequeños comerciantes de los mercados La Acocota, Morelos, Jorge Murad, La Falluca, en el centro histórico de la capital, denunciaron que sufren cobro de piso, extorsión, intimidaciones y amenazas por parte de líderes presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Exigieron a las autoridades de todos los órdenes de gobierno apliquen estrategias de seguridad y detengan, ahora con la presencia de la Guardia Nacional a los delincuentes pedimos la intervención de la Guardia Nacional para que ingrese a estos lugares que ya están identificados como focos rojos y que se atiendan. Es lamentable que hoy la gente tenga temor de ir al mercado por ser privada hasta de la vida, dijo uno de los quejosos. Por su parte, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, dijo no tener evidencia concreta de lo denunciado. En el caso de los socios de Sindemex, los delitos de mayor impacto son robo en cajero automático y a unidades de transporte con mercancía, asalto en las unidades comerciales o productivas y extorsión. En tanto, la división en el gobierno luego de las elecciones continúa y la sede de la toma de protesta sigue en vilo, pues la gobernadora electa afirma que no protestará ante diputados. ¡Gracias!